Hola que tal a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, en este caso es la figura de Son Goku, de X-Fighting Combination Volumen 6, esta es su caja, este sería el último volumen de un grupo de 6 figuras que construyen el diorama, con su asignatura a poder modificarla a su gusto, y vamos a abrirla, este sería todo su contenido, y vamos a montarla. Bueno, aquí tenemos a Son Goku, lanzando su última Genki Dama, la verdad es que es de los mejores Goku que he visto, sobre todo en su expresión de la cara, vamos a pillarla bien, esta figura con el máster que le ponen, superará un poco los 14-15 cm. Y bueno, espero que os haya gustado esta review, y nada, en el siguiente vídeo veremos todas las figuras montadas en el diorama. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!